En este Coruña se reproducen un poco los problemas que se viven en el sector del telemarketing, que es un claro paradigma de la precariedad laboral. Se vive la presión, los ritmos acelerados de trabajo, que son inconciliables con una salud laboral. Los centros de trabajo no tienen las condiciones óptimas para desarrollar la jornada día a día. Sabemos cómo trabajamos, las trabajadoras del telemarketing, en salas, un montón de personas juntas, con ruido alto, sin unas condiciones mínimas de higiene muchas veces. La precariedad laboral que engloba desde el salario que cobramos, las condiciones laborales, en el sentido de los ritmos de trabajo que soportamos y el estrés al que estamos sometidos y sometidas. Nosotros, la sección sindical de Extel, lo que intenta diariamente es concienciar a la plantilla de que si queremos cambiar las cosas es necesario que todos y todas estemos involucrados e involucradas. Llevamos muchos años luchando por mejorar las condiciones laborales que tenemos en el centro de trabajo y hemos conseguido grandes cosas para las compañeras y compañeros. En este momento, bueno, recientemente acabamos de ganar una batalla a la empresa, pretendía grabarnos mientras trabajábamos y a través de la movilización y sacar el conflicto fuera del centro se ha conseguido que la empresa dé marcha atrás y que no nos graben. Este verano nos convocaron un día al comité de empresa para decirnos que iban a instalar cámaras en el centro de trabajo, pero no solo en los sitios comunes, sino también dentro de las salas. Entonces, claro, nosotros creemos que en este sector no es necesario, porque dentro de una sala de trabajo lo que estás sentado trabajando y nos parece una medida más de presión inaceptable. Entonces, bueno, desde la CGT, pues lo primero que hicimos fue mostrar a la empresa nuestra desconformidad y convocar movilizaciones. Lo que pasa es que la empresa, vista esta convocatoria, pues dio un poco marcha atrás y ahora va a instalar cámaras, pero solo en hall, zonas comunes, ya no dentro de las salas. Hemos padecido sanciones indiscriminadas. De hecho, una compañera delegada de la CGT estuvo sancionada con 15 días de empleo y sueldo por hablar a un cliente y supuestamente contestarle mal cuando era todo incierto, es decir, una sanción desmesurada. Tuvimos que poner en conocimiento de la autoridad laboral y finalmente a la empresa se le retiró la sanción. Padecemos constantemente auditorías, nos graban siempre, es decir, nos graban el 100% de la jornada de trabajo. Estamos sometidos al arbitrio de la empresa, en el sentido de que la empresa en cualquier momento, por cualquier llamada puede imponernos una sanción, incluso tipificarla como grado muy grave. De hecho, una compañera, una afiliada, tuvo una sanción de 40 días de empleo y sueldo por contestarla mal a un cliente. Nosotros creemos que eso es del todo inadmisible. Debemos también, propio y consentido por el convenio firmado por Comisiones UGT, unos salarios de miseria. Que esto también repercute en que, por ejemplo, en Estel, cada día muchas compañeras y compañeros nos vemos abocados a tener que depender de las retribuciones variables, como los traducen ellos en incentivos o en ventas, para poder completar el salario de miseria que tenemos. Unos incentivos que siempre nos hemos estado en contra, pues ser arbitrarios, irregulares, opacos y unilaterales, puestos por la empresa. Se ha firmado un plan de igualdad, que la CGT no lo ha firmado, porque nos parecía inadecuado, insuficiente, que no recogen más medidas apenas que las que están ya en el convenio, en la ley. Entonces, por ejemplo, para poder conciliar, pues la única medida que hay en Estel es reducción de jornada y dentro de tu horario. Es decir, que muchas trabajadoras, sobre todo, y algún trabajador, pues tienen que acudir a los juzgados para conseguir un cambio de turno y siempre perdiendo salario. Y dependiendo de un juez, que a veces no sabe la razón y alguna vez no. Y claro, creemos que el plan de igualdad debería de recoger medidas de conciliación, flexibilidad y no de renuncia a salario y a otros derechos. En este momento, es un momento muy importante porque caduca el convenio colectivo que tenemos en vigor y se inicia la negociación del nuevo convenio. Nosotros y nosotras lo que pretendemos es que nuestras compañeras y compañeros se conciencien de que, mientras no se cambie el convenio colectivo, es imposible cambiar nuestra realidad. Estamos condenados y condenadas a situaciones de miseria. Nos cuesta mucho llegar a final de mes debido a los salarios que tenemos y a las condiciones que padecemos. Entendemos que la lucha tiene que estar en movilizarse e intentar cambiar las cosas a través de un cambio radical en el actual convenio. Recordemos que estamos trabajando para empresas como Movistar o Vodafone, etc. Este tipo de empresas, sus trabajadores tienen unos convenios muy superiores a los nuestros. Nosotros defendemos que hay igual trabajo, igual salario. No es normal que un trabajador de telefónica gane dos o tres veces más que cualquiera de compañera que trabaja en Excel. Es importante resaltar que nosotras estamos trabajando para grandes multinacionales que muchas veces no se les pone cara. Es decir, que cuando están llamando a una teleoperadora realmente se está dando la cara por unas grandes compañías. En este caso, nosotras trabajamos para Movistar, que trabajamos con salarios de miseria, que las grandes compañías continuamente están vendiendo una calidad del servicio que después no tienen con las propias trabajadoras. Y bueno, creo que es totalmente una convivencia entre las grandes compañías, en este caso Movistar, ADECO y las propias administraciones públicas que consiente que se puedan dar estas situaciones. Tenemos suciedad por todas partes, lo hemos denunciado a Inspección de Trabajo varias veces, porque la Inspección de Trabajo no está por la labor de colaborar con nosotros, más bien le está dando la razón a la empresa. Y pues mesas con polvo, a veces pasas un algodón negro, cosas un poco más graves como los contenedores higiénicos en el baño de las mujeres rebosando. Días estar así, hemos mandado fotos a Inspección de Trabajo y bueno, la empresa dice que cambia la frecuencia, que va a cambiarnos con más frecuencia, pero son problemas que se van reiterando con el tiempo. A base de lucha, en nuestro centro de trabajo, el calendario laboral se cuelga anualmente, es decir, que todos los compañeros y compañeras saben su horario de todo el año, de hecho lo van a colgar ahora, el 30 de noviembre. Disponemos de un día libre más retribuido para todos los trabajadores y trabajadoras, le llamamos el día de cierre, es un día que podemos solicitar y disfrutar y sería como un día más de vacaciones. También hemos conseguido mejorar el convenio colectivo en algunos aspectos, como por ejemplo los fines de semana, el convenio establece que hay que librar como mínimo dos y en Excel, a base de diferentes acuerdos que hemos alcanzado con la empresa, la mayor parte de la plantilla tiene un sistema de libranzas mejorado. Hay que seguir luchando día a día y sin bajar la guardia, porque estas empresas intentan ir terminando y poco a poco ir recortando, tanto en derechos conseguidos con huelgas, movilizaciones, como el convenio interpretarlo de su manera y que no hay que bajar la guardia nunca. En los últimos años y el tema de las subcontratas que ha sido para precarizarnos y entender que lo precario es algo normal, primero creo que tenemos que entender todas que no debemos ser precarias, no tenemos que aguantar esta situación de precariedad, nos han condenado y nos quieren hacer ver que este modelo no puede cambiar, hay que cambiar este modelo, hay que cambiar este sistema que continuamente lo que hace es crear mano de obra esclavizada, por lo tanto lo que tenemos que hacer las trabajadoras es organizarnos, unirnos, pensar colectivamente, tener un discurso colectivo, no pensar en lo individual y es la única manera de hacer referente a esta situación y pensar que las cuestiones van a venir por nosotras mismas, que nadie nos va a regalar nada y que nunca a nadie los cambios han venido por arriba, los cambios vienen por abajo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!